¡Bienvenidos a la Resistencia! ¡España siempre! Los españoles estamos hartos de ver cómo los políticos despinfarran el dinero de todos los españoles. Mientras el paro crece y los salarios bajan, los partidos políticos incrementan el gasto en estructuras innecesarias que en nada mejoran la vida de los ciudadanos de a pie. Como bien sabéis, el próximo 10 de noviembre tendremos que volver a las urnas. Un caprichito del señor Sánchez que nos va a costar a todos los españoles 167 millones de euros. En ese capricho, Pedro Sánchez no está solo. Él tiene como aliados a los líderes políticos del Partido Popular, Ciudadanos y Podemos. Que para gastar el dinero de todos los españoles, para eso sí que se ponen de acuerdo. En la Comunidad de Madrid, el Partido Popular y Ciudadanos han aumentado el número de consejerías de 9 a 13. Y además, el Estado ha inflado con 150 millones de euros a los chiringuitos feministas que en nada mejoran la vida de las mujeres. Ellos que se arrogan a ser los defensores de las mujeres, luego se arrodillan ante las imposiciones de la dictadura iraní. Y si no, que se lo pregunten a las diputadas de Vox. ¿Saben ustedes una cosa? Los españoles estamos hartos. Hartos de financiar otras elecciones que para nada van a conseguir mejorar la situación. hartos de pagar sueldos millonarios a consejeros y asesores con la función real de garantizar la cohesión interna de los partidos. Hartos de financiar a organizaciones totalitarias que tratan de imponer una única forma de pensar, como por ejemplo con la Ley de Memoria Histórica. ¿Saben ustedes que Zapatero temía que el Partido Popular con su mayoría absoluta derogara la Ley de Memoria Histórica? Pues no, ya todos sabemos que no la derogó. En 2017, en Andalucía fue aprobada una Ley de Memoria Histórica autonómica. En 2019, gracias al cambio de gobierno que propició Vox, la Ley de Desmemoria Histórica se convirtió en una Ley de Concordia. Pero digo yo, ¿y la Concordia no la alcanzaron los protagonistas reales de aquel episodio funesto de la historia de España? ¿Acaso no llegaron a una reconciliación real? ¿Y a qué vienen ahora estos políticos iluminados a enfrentarnos de nuevo y a reabrir heridas? Pues sí, esto no va a conseguir bajar la factura de la luz al currante que no llega a fin de mes. Y por eso hemos tomado algunas medidas que Jorge nos va a explicar. Pues efectivamente, para seguir dando voz a esa España viva, los grupos parlamentarios, los 24 de Vox en el Congreso, han propuesto la supresión inmediata del impuesto sobre la electricidad para bajar la factura de la luz de todos los hogares de España. Y hemos también propuesto la supresión de todas las subvenciones a los partidos políticos. Y nuestros compañeros en la Comunidad de Madrid han propuesto y se han enfrentado y han luchado para reducir las comisiones parlamentarias y para reducir las consejerías, que lo único que dan es dar de comer a los pañaguados de los partidos políticos e incrementar el gasto político. Y por último, y no sé si lo más importante o no, pero lo que a mí me toca más la fibra. Por primera vez en el Congreso de los Diputados se ha oído en España al tratar de la reforma de la financiación del sistema autonómico que el problema no es cómo hacemos una mejor financiación para las autonomías, sino cómo acabamos con las autonomías para recuperar para todos los españoles espacios de igualdad, de solidaridad y de entrega común a un proyecto que es España. Pues sí, Jorge, desde Vox seguimos dispuestos a dar la batalla en todos los frentes que nos abran y desde luego no nos vamos a amedrentar ante nada y ante nadie. ¿O no? ¡España viva! Mirad, la Unión Europea es una institución enferma, absolutamente enferma, incapaz de enfrentarse a ninguno de los retos que tiene hoy en día la Europa Occidental. Y los oligarcas de los despachos de Bruselas a los que con Mazali y con Germán tenemos que visitar habitualmente, esos oligarcas no asumen su fracaso y os echan la culpa a vosotros, me echan la culpa a mí, le echan la culpa a los españoles, echan la culpa a todos los europeos. Nos acusan de que somos egoístas porque amamos España y porque estamos dispuestos a defender nuestras fronteras frente a la avalancha inmigratoria que ellos mismos desde esos despachos avalan y financian, apoyando igualmente a ONGs que colaboran con el tráfico ilegal de seres humanos en el Mediterráneo. Y os acusan, nos acusan igualmente de insolidarios porque no aceptamos esos tratados comerciales injustos que solo benefician a las grandes multinacionales y que ponen en peligro a nuestros agricultores, ganaderos, pequeños empresarios, autónomos, a todos los trabajadores españoles. Nos llegan a acusar incluso de racistas porque no queremos ese fracasado modelo de sociedad multicultural que hace de Europa una entidad sin identidad. Saben y nos tienen miedo porque saben que nosotros, como muchos otros partidos en toda Europa, somos el valladar de la libertad. La defensa de la soberanía nacional frente a las intromisiones de los oligarcas de Bruselas es hoy crucial para el futuro de Europa. Los demás no sé dónde están, si aquí o allá, porque como está España en marcha, pues a saber dónde se van a ir, pero nosotros sí que sabemos dónde estamos y sabemos dónde vamos a estar. Para ello, hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados de los Diputados para la expulsión inmediata de los inmigrantes que entren de forma irregular en España. También hemos presentado medidas para proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están en el control de las fronteras de Ceuta y Melilla. Y si es necesario, contar también con el Ejército. Y construir muros, muros que sean realmente un parapeto para evitar que entren los inmigrantes ilegales. Porque si no nos sirve como frontera, ¿para qué la queremos? Y también hemos exigido al Gobierno que explique las políticas del Ejecutivo en relación con las ONGs que colaboran con la trata de seres humanos y propicia la inmigración ilegal. Frente a una Europa sin raíces, sin historia, sin alma, sin fe, en Vox, apostamos por una Europa metida en sus raíces cristianas, orgullosa de su historia, creyendo en sí misma, fuerte en la defensa de los trabajadores de España, de los pequeños empresarios y de los autónomos. Porque nadie nos ha de decir lo que sentimos, lo que vivimos, lo que comemos o lo que rezamos. Por Europa, siempre por esa Europa de naciones soberanas y libres. Y siguiendo lo que fue nuestro lema de campaña, en Europa, por España, siempre. Muchísimas gracias.